Todos los hombres son tan egoístas que han confundido macho con machista Todos los hombres son tan presumidos que han olvidado ser agradecidos Ellos son así por naturaleza, viven dominados por su vanidad, corren impulsados por sus deseas de ganar Y nada más, ponen el carerro, nunca el corazón, vuelan como puertos a tu alrededor y al sexo Ellos son así desde la prehistoria, siguen los caprichos de su voluntad Cuando tienen todo siempre quieren mucho más, es lo normal Digan lo que digan, tienen la razón, hagan lo que hagan, se lo digo yo, no saben pedir perdón Todos los hombres son desordenados y siguen siendo niños malcriados Todos los hombres son tan especiales que han conseguido ser todos iguales Pero si no están dos sentimos solas Dicen palabritas con sabor a miel, cosas tan bonitas que no hacen suspirar Y enloquecer Hombres y mujeres en la intimidad, son como dos varos en la oscuridad Como dos misterios para desvelar Son complementarios como guerra y paz Como sol y luna, como tierra y mar Son irresistibles, son como un imán que al mundo hace girar Digan lo que digan, tienen la razón, hagan lo que hagan, se lo digo yo, no saben pedir perdón Hombres y mujeres en la intimidad, son como dos varos en la oscuridad Como dos misterios para desvelar Son complementarios como guerra y paz Como sol y luna, como tierra y mar Son irresistibles, son como un imán que al mundo hace girar Hombres y mujeres en la intimidad, son como dos varos en la oscuridad Como dos misterios para desvelar Son complementarios como guerra y paz Como sol y luna, como tierra y mar Son irresistibles, son como un imán que al mundo hace girar Sonburst del habla Sonfal Son 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 Son